Me imagino que empiezan a llover las ofertas y que no fueron desaprovechadas. La verdad es que sí, me fui Telemundo, me fui con Telemundo, estuve tres años y medio con ellos y por eso se abrió como una ventana donde yo dije, aquí fue. Pudiste volver a ser la buena de la historia. Pudiste volver a ser buena, pero la re buena. Ellos manejan el melodrama y el melodrama me costaba mucho, mucho, mucho trabajo. ¿Qué tan difícil fue quitarte a Marcela Valencia de encima? Porque yo escuché, por ejemplo, en alguna oportunidad que a Ana María Orozco le fue muy complicado quitarse a Betty la fea y que por eso no la volvimos a ver por mucho tiempo en la televisión. ¿Aquí? Sí, aquí, porque sé que en Argentina hizo cosas inmediatamente. Pero bueno, en tu caso llegaste a odiar al estilo de Marcela Valencia a Marcela Valencia. ¿Nunca se te dio por la política como les picó ese bicho a algunos compañeros y colegas tuyos? Me acuerdo que me reuní con Gaitán y le dije, hagamos Betty. Y me dijo, ay, Natalia, ya me han propuesto que la película, que el circo, que la segunda etapa, que el refrito, que yo no voy a hacer nada de eso. Al día siguiente, a las 11 de la mañana, tenía el elenco. Y lo llamé y le dije, bueno, que sí. Sí, y entonces, ¿para cuándo tengamos el libreto? Termina Betty la fea y deja un elenco consagrado en el mundo entero, entre esos tú. Y me imagino que empiezan a llover las ofertas y que no fueron desaprovechadas. La verdad es que sí, me fui, me fui Telemundo, me fui con Telemundo, estuve tres años y medio con ellos. Y sí, llegaban ofertas de, luego llegó la oferta de Argentina, luego de Venezuela, luego de México, luego de Estados Unidos. O sea, sí, sí. Betty, para mí, por lo menos, fue un trampolín increíble. ¿Te abrió las puertas a un nuevo mundo? Sí, realmente abrió un nuevo mundo, en serio, en serio. Me abrió las puertas en muchos países, que además agradezco muchísimo. Y uno de ellos fue Estados Unidos. De todos modos, Patricio Wills ya tenía un estudio, que era que manejaba todos los estudios de Telemundo en Miami. Y Benevisión también tenía sus estudios, Univisión también tenía sus estudios. Entonces Miami se volvió, en vez de ser Los Ángeles, se volvió Miami como la casa, en donde era mucho más fácil llevar a todo el talento que llevarlo a Los Ángeles. Y por eso se abrió como una ventana donde yo dije, aquí fue. Y realmente fue así. Me dieron una acogida linda y pude hacer personajes muy, muy bonitos para ambas cadenas. Tanto para Univisión como para Telemundo, como para Benevisión. Y además pudiste volver a ser la buena de la historia. Pude volver a ser buena, pero la re buena. Una madre consagrada en unas, una loca, borracha en otras. O sea, es chévere. Y es difícil porque ellos manejan el melodrama. Y el melodrama me costaba mucho, mucho, mucho trabajo. Muchísimo trabajo. Llegué a respetarlo mucho porque tiene muchísimo trabajo también. Pero no es fácil hacerme el melodrama tampoco. ¿Y qué tan fácil o qué tan difícil fue quitarte a Marcela Valencia de encima? Porque, bueno, yo escuché, por ejemplo, en alguna oportunidad que a Ana María Orozco le fue muy complicado quitarse a Betty la Fea y que por eso no la volvimos a ver por mucho tiempo en la televisión. ¿Aquí? Sí, aquí, porque sé que en Argentina hizo cosas inmediatamente. Pero, bueno, en tu caso, ¿llegaste a odiar al estilo de Marcela Valencia a Marcela Valencia? No, fue una bendición. Es más, a mí me dicen Marcela y yo volteo. Es más, en la última novela que hice ahorita estaba la verdadera Marcela Valencia, la actriz. Y era muy chistoso porque decían, por ejemplo, el camarógrafo decía Marcela y las dos hacíamos, ¡ah! Porque a mí me dicen Marcela y yo sigo golpeando. No, yo no quiero que Marcela se vaya nunca, nunca, nunca. Nunca, quisiera que estuviera ahí toda la vida, que toda la gente me dijera Marcela toda la vida. Listo, Marce, hablemos de otra cosa porque ya de Betty has hablado mucho en la vida. No vamos antes de eso, al año 1998, cuando tuviste la oportunidad y además la responsabilidad de representar a Colombia en el Festival de la OTI, que era, por cierto, uno de los más importantes eventos de la música en Iberoamérica. ¿Y cómo nos fue por allá? ¿No te revivió esa experiencia, las ganas de volver a hacer música, esa pasión que tenías ahí, que siempre has tenido ahí y que la has dejado un poco al lado? No, fue difícil porque además mi canción era una canción protesta. Y al ser una canción protesta, era que yo quería dar un mensaje sobre el narcotráfico y esa canción la escribió Nelson Osorio, que es el padre de Sergio Osorio. Y queríamos dar un mensaje sobre el narcotráfico, sobre el sicariato, sobre lo que estaba pasando en Latinoamérica, sobre si no hacíamos nada, dónde íbamos a llegar. Y yo hice todos los ensayos y el día anterior a la presentación me dijeron que no podía cantar, que Colombia no podía participar porque esa canción, y yo les dije, yo me muere la pena, pero ustedes tenían la letra de la canción, tenían la canción, tenían todo y me hicieron venir. Así que yo voy a cantar. Y me dijeron no, y yo, sí, están todas las cámaras de todo el mundo, incluidas las de Colombia. Así que, no, les dale que yo vaya a cantar. Yo sé que no me lo voy a ganar porque no es una canción para ganar en un festival, es una canción para dejar un mensaje en un festival, que es distinto. Y así se hizo. Eres sin duda una mujer sin filtros, sin pelos en la lengua, que cuando tiene que decir lo que siente o lo que piensa, lo dice, duélale a quien le duela. En ese momento protestaste por la trágica situación de nuestro país con respecto a la droga y lo hiciste a través de la música. En este momento, como colombiana, ¿por qué protestarías? ¿Qué te duele de la situación actual de nuestro país? Mira, más que me molesta es una nostalgia infinita por la falta de compromiso que tiene el colombiano con su propio país. O sea, todavía sigo viendo gente botando basura al piso cuando va caminando. O alguien se cae y nadie se presta a auxiliar. O no salimos a votar, pero sí protestamos mucho. O no participamos activamente en el civismo, en un bien común, en lo que significa poder ayudarnos los unos con los otros. Si cada uno de nosotros hiciera de nosotros mismos a personas de bien, que pudiéramos exponer y dar nuestros puntos de vista tranquilamente, sin tener una restricción porque dijiste lo que pensabas. O si pudiéramos darnos la mano los unos con los otros, o enseñarnos nuestros talentos entre unos y otros. Creo que podría ser la diferencia entre una Colombia chévere y una Colombia no chévere. Sí, porque todavía nos falta mucho, mucho, mucho. La convivencia es muy difícil. Convivir en Colombia es difícil. Convivir en las ciudades grandes como Bogotá, Medellín, es difícil. O sea, vemos como a la gente la roban y nos quedamos... Sí, ahí a veces es una total indiferencia ante situaciones como esa. Es una total indiferencia, ese es el término, es una total indiferencia. ¿Nunca se te dio por la política como les picó ese bicho a algunos compañeros y colegas tuyos? No. No, ya tengo a la familia. En la familia tenemos una que es muy, muy buena, que es Marta Lucía Ramírez. ¿Cómo así que vienen siendo ustedes? Mi prima hermana. Ella da la cara por la familia. Eso sí es totalmente nuevo para mí. Por cierto, ella también hace mucho tiempo estuvo caminando por estos senderos del arte, ¿no? Antes de dedicarse a la política era modelo. Claro. De hecho, ella hizo toda la publicidad de Juno y yo hice toda la publicidad de Lux. Ah, mira. Y tú podrías seguir siendo todavía imagen de esa marca porque no sé cómo lo haces, pero a estas alturas todavía te ven con tu hija y te confunden con su hermana. Dicen que son hermanas, ¿no? Pues no sé, yo creo que primero me he cuidado mucho siempre. He tratado siempre de ser feliz, que para mí es súper importante de sacar todo lo que tengo. No me quedó nada. De entregarlo todo también. Eso para mí es importante. Soy muy apasionada, soy muy intensa y me gusta vivir mi vida muy intensamente. Entonces creo que eso ha hecho que, no sé, que como que la vida pase rápido y chévere. Bien. Joven, joven siempre, siempre. Porque 18 años después se le ha ocurrido llevar esta historia al teatro con un éxito también impresionante. Sí, así es. Y en este caso tú eras la productora del espectáculo. Sí, como productora. ¿Y por qué? ¿Cuál fue la motivación? ¿Cómo surge esta idea? Por cierto, genial. Pues mira, fue como... Me acuerdo que me reuní con Gaitán y le dije, hagamos Betty. Y me dijo, ay Natalia, ya me han propuesto que la película, que el circo, que la segunda etapa, que el refrito, que yo no voy a hacer nada de eso. Y le digo yo, pero ¿por qué? Y me dice, porque es que no van a ser los mismos. Y le digo, bueno, ¿y si son los mismos? Y me dice, usted no va a poder, es que eso no se puede. Ana María está en Argentina, Paula está en Brasil, todos ya tienen sus compromisos. Le digo yo, bueno, pero ¿y sí, sí? Me dice, ah, pues sí, sí. Y le digo yo, bueno, está bien. Al día siguiente, a las 11 de la mañana, tenía el elenco. Y lo llamé y le dije, bueno, que sí. Y entonces, ¿para cuándo tengamos el libreto? Y me dijo, ay, tan mentirosa. Y le digo yo, no, en serio, llámelos. Y me dijo, ¿verdad? Y le dije, sí, uy, miércoles, no, bueno, yo escribo, está bien, listo. Y nos fuimos. Le dije, hasta el director lo tengo. El director y todos se presentaron no solamente en Bogotá, sino que se fueron también de gira nacional. Y estoy seguro de que si llevan la obra a cualquiera de esos países donde nos ven en este momento, a través de Caracol Internacional, también sería un éxito. ¿Tienen pensado viajar, salir al exterior con la obra? Esa es la idea. Nosotros tenemos previstas 36 funciones en Estados Unidos. Y luego, si Dios quiere poder saltar a España, lo que pasa es que somos muchos y pesamos mucho. Y bueno, además de eso, ¿qué otros proyectos hay y vienen ahora en tu vida? Ahorita mi proyecto es teatro. Sigo muy enfocada en el teatro, en producir buen teatro, en llevar las, digamos que las producciones más increíbles que tuvo la televisión colombiana al teatro. Entonces, después de la experiencia de Betty, creo que es maravilloso poder devolverle al televidente la posibilidad de tenerlos en vivo. El éxito te precede, así que estoy seguro que escucharemos muy buenas noticias sobre eso y muy buenos comentarios. Además, nos encantará ser un recorderis y más si viene de tus ganas, tu gestión y de tu talento.